Último llamado para abordar la chalupa intergaláctica retrosabor 21. Prepare su mente, abra sus oídos, respire profundo. Entre, que caben 100. Acompáñenos en este viaje de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afro-caribénes. Afro-caribénes. Afronautas, latina estéril. Músicas mestizas, sonidos híbridos. Vuela la música. Afronautas. Íbamos por aquí, por el centro en la chalupa intergaláctica retrosabor 21. Íbamos a recoger, tal vez contra su voluntad, a un personaje que puede que sea imaginario, pero creo que hoy lo gozamos de una manera muy real en el claustro de Confama. Y se trata nada más y nada menos que del Calle Hueso, que está aquí en la ciudad de Medellín. Y nos concede estos minutos para disfrutar de una entrevista relámpago para Latina Estéreo. Calle Hueso, bienvenido. Gracias. Esto se va a llamar Recuerdos del Futuro. Recuerdos del Futuro como una serie que vos tirás en Facebook, en Instagram, que yo te la sigo. Y que estamos en el futuro porque el sonido de la mamba negra sin duda es un sonido que revoluciona el sonido caleño y el sonido colombiano. ¿Qué es la mamba negra? La mamba negra es la manera de contar una historia. La mamba negra original es una flauta traversa creada en África por un griot por allá. Algún día les contaré una historia que es un poco larga, que tiene que ver con un elefante albino y un luthier, bueno, una cantidad de cosas. Es un instrumento musical que tiene la capacidad de curar la enfermedad del olvido. Algo que nos pasa aquí en este país, tenemos la enfermedad del olvido y a veces en el planeta nos pasa eso. Entonces, lo que hace ese instrumento es que cuando lo coges en las manos, él te pone, acomoda las manos y te enseña a tocar flauta. Y cuando empiezas a tocar flauta te empieza a devolver la memoria, ¿cierto? Y además te cuenta la historia de cada una de las personas que ha tocado esa flauta y cómo fue construida. Bueno, ¿y cómo llegó la mamba negra a Cali? Bueno, la mamba negra llegó primero a manos de Chano Pozo en La Habana. Una señora un día llega donde Chano Pozo y le dice, maestro, es que tengo un instrumento musical en un estuche que a veces tiembla y me lo digo por allá un portugués. Y le digo, y a mí me da miedo, tenga eso. Y le digo, pero esto qué es, no, es que tiene poderes mágicos, tiene el poder de curar la enfermedad del olvido. Y él se acordó que mi bisabuelo perdió la memoria cuando mi bisabuelo arrancó del puerto de Buenaventura como polizón en un carguero japonés y atravesó el canal de Panamá. Y cerca de La Habana lo descubrieron y lo lanzaron al mar. Entonces un pescador lo rescató antes de, ya muerto el man, ya prácticamente ahogado, lo resucitó. Y cuando despertó estaba en La Habana, todo rodeado de velas en una cama. Y el tipo estaba en una silla, todo estoy volando con un tabaco y un sombrero. Y le empezó a preguntar, bueno, ¿de dónde venís, hermano? No, no sé. ¿Y para dónde ibas? No, no tengo ni idea. ¿Sabes dónde estás? No, estás en La Habana. ¿Y sabes cómo te llamas? Y él le dice, ah, sí, yo me llamo Tomás Rentería. Tomás Rentería era mi bisabuelo. Mi bisabuelo era hijo de una esclava negra africana llamada Belarmina Rentería. Y mi bisabuelo, el señor que le hizo el hijo, era José María Cabal, el dueño de ella. ¿Sí pillas? Así que como muchos de nosotros venimos de una situación violenta carnal, ¿cierto? Y de ahí sale el bisabuelo. Entonces, el tipo este le dice que cuando él era chiquito le dijeron que se iba a encontrar a un hombre muriéndose en el mar y que lo tenía que rescatar y le tenía que dar unos poderes mágicos. Entonces, le dice a él, tú ya no te llamas Tomás Rentería, ahora te llamas el Calle Hueso. Y él le explica, le dice que por qué. Oiga, Calle Hueso con G, ¿no? Sí, Calle Hueso. Calle Hueso. Calle Hueso. Entonces, él le explica que el ritual que hizo, que le explicaron cuando era pequeño, para salvarle la vida, tenía que ver con unos poderes. Le dio unos poderes cuando lo resucitó y esos poderes están relacionados con el hombre. Entonces, Calle se lo puso porque le dio los poderes de la calle, de la rumba, de la clave y de la hippie picante. Y Hueso le explica que todos tenemos a la muerte a la distancia de un brazo, al lado izquierdo. Y que cuando nos vamos a morir, la muerte nos toca. Pero como él hizo un pacto con la muerte, el babalado que le salvó la vida, entonces no es la muerte la que se acerca a mi bisabuelo cuando quiere llevárselo, sino es el bisabuelo el que tiene que tocar a la muerte el día que quiera ir. O sea, que él decide cuándo se va. Y dicen que todavía está vivo. Y por eso le puso Hueso. Y ahí está el nombre compuesto, el Calle Hueso. Bueno, vámonos con un tema para ambientar toda esta historia que estamos contando, que además es larguísima y que la disfrutamos aquí en Afronautas de Latina Estéreo. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Bueno, podemos empezar con algo suavecito, ¿sí? Sí. Que se llama el blues de Yemayá. Pues bueno, aquí suena en Afronautas de Latina Estéreo. Afronautas. Uy, yes. Caminando por las calles de La Habana, vieja va a Santa Mariana. Con su sentimiento adornando la mañana, esta mañana va. Se dice que en las calles entonaron tu nombre a tu llegada, mamá. Julia Mariana, sol de mi vida, mi madrugada. Mira la vista clara, inspirando a cantores y poeta está. Ahora es mi turno, no dejes de bailar, no dejes de cantar, no, no. Abre tus alas y empieza a soñar, camina conmigo, su espíritu de mar. Santa, caminando en la vida, por delante está. Yemayá, yemayá. El zapato viejo se mira mar, calles cansadas de historia están. Ya, 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 ya. Callejo, déjame el calle, el hueso, la piragua. Yoruba, me hago a danzar. Yemayá, yemayá. Y el quinto tema, tanzalo, pam, pam. La Habana, vieja, no duerme, no descansa. Ya, 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 ya. Amor de canela, me entrego mi vida, mi segunda ciudad. Yemayá, yemayá. Y de tanto caminar, llegaste al malecón y le hablaste al mar. Ya, 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 ya. Te hablaste de mí, de vos de los dos, y hablaste de amar. Yemayá, yemayá. Esperándote con mi corazón abierto en la sotana ciudad. Ya, 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 ya. Te mando amores, mis amores, y a mi mamá, que yemayá. Qué linda Habana, gozando cantilá. Qué linda boleta, camina de vuelta. Jalí, Habana, gozando cantilá. Qué linda boleta, camina de vuelta. Jalí, Habana, gozando cantilá. Qué linda boleta, camina de vuelta. Jalí, Habana, gozando cantilá. Qué linda boleta, camina de vuelta. Jalí, Habana, gozando cantilá. Qué linda boleta, camina de vuelta. Qué linda boleta, camina de vuelta. Jalí, Habana, gozando cantilá. Jalí, Habana, gozando cantilá. Jalí, Habana, gozando cantilá. Pa' que sepa mi gente 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 después de esa baila teada, dije yo, están los de la Chalupa Intergaláctica y me metí aquí a abrir las bandas que yo admiro. Ya habíamos hablado un poquito de que es la Mamba Negra, pero yo quisiera retrocederme un poquito. Sé que Jacobo Vélez, el Calle Hueso, tuvo estudios en La Habana, por allá como en la época de José Tobón, de Juan Diego Valencia. De toda esa generación, el país también, que estuvo allá. La Cuban Connection, que después formó un grupo, que lo vi varias veces en el Labón y aquí, que llamaba la Mojarra Eléctrica, el electricizante de Mojarra Eléctrica, y tocaba por allá en el buenecano de teatro, en la Carpa Cabaret. Que nos cuente un poquito de esa historia y ya después como llegó a la Mamba Negra. Pues yo no sé mucho de Jacobo Vélez porque Jacobo Vélez es un personaje de Calle Hueso. Imaginario. Sí, ese sí es imaginario. Ese es el Calle Hueso. Pero básicamente lo que pasó allá fue que nos reunimos una cantidad de personas, de estudiantes colombianos, nos encontramos con Juancho Valencia. Eso fue por ahí empezando la década del 2000, ¿cierto? Exactamente, antes, en el 97. Sí, el 96, cuando estaba terminado el periodo especial en La Habana. Sí, sí. Y había una necesidad de encontrarnos con las raíces de lo que somos nosotros. Entonces empezó a investigar desde lejos, desde la lejanía, digamos que algunos ya habíamos estudiado un poco de la música tradicional afrocolombiana, y allá empezamos a construir un sonido, hicimos una banda que se llamaba Puro Pescado. Y después, cuando regresamos a Colombia, empezamos a salir a la calle en Bogotá. Yo llegué a Cali primero, tuve una banda de jazz que se llamaba Vinagreta, y tocaba con unos primos que tocaban rock con fusión. Y después me fui de vacaciones a Bogotá, y esas vacaciones duraron 13 años. Y en esos 13 años entré a un grupo que se llamaba Grupo Pescado, que era jazz. Y después empezamos a salir a la calle a tocar música tradicional, con un sombrerito a pedir monedas, ¿cierto? Y después, eso le metimos bajo y guitarra eléctrica, gracias a una referencia que se llamaba Curupira. Y empezamos a tocar en bares, en bares, en lugares, hasta que llegamos hasta China, imagínate. En ese proyecto, México, China, o sea, se recorrió con ese proyecto. Y digamos que muchas personas dicen que abrió un canal de comunicación para parte de la música del Pacífico hacia Bogotá. Y como que, de alguna manera, mostramos un gran evento que se llama el Petronio Álvarez. Obviamente no solamente nosotros, y además también estuvimos como en una coyuntura. Pues digamos que estuvimos en el lugar y en el momento indicado, y contamos la historia pertinente, diría yo. Y además con el talento preciso para... Con unos personajes increíbles, Lucho Baitán, Alejandro Montaña, Pelos en el Bajo, Javier Pinto, o sea, unos musicazos. Puros personajes de la historia musical más reciente, más underground de Colombia. Exacto. Y que han hecho también historia. Exacto, ahí estaba, para el lado de eso estaba Side Stepper. Side Stepper, de Richard Leigh. Exactamente. Y un personaje ahí, claro, fue Cédric David, que manejaba la mamba negra. Perdón, la mojarra, Side Stepper. Y ahí después empiezan a hacer Choquitón, porque Tostado estaba en la mojarra y Goyo estaba en Side Stepper. Y después empezó a impulsarse la vaina y digamos que no somos responsables de eso. Ese proceso ellos hicieron solos, pero estuvieron ahí en esos dos grupos que tenían ese sonido. Bueno, vámonos con más música para que la gente disfrute y enseguida seguimos con... Oiga, es que hay mucho tema, mucha tela para cortar, ¿no? Vamos con otro tema. Bueno, el tema que antes era el fruto de Yemayá, Yemayá fue el lugar, que es el mar, donde rescatan al bisabuelo. Ahora, el Malembe se llamaba el tipo que rescató al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. Aquí suena en Afronautas de Latina Estéreo. Usted está escuchando Afronautas. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. El Malembe. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. ¡Suscríbete al bisabuelo y esta canción se llama El Malembe. 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 Un malembe. El Malenbe es una partitura que me entregó un señor en el barrio Obrero, en Cali. Nosotros estábamos haciendo la entrevista, unas entrevistas que hicimos con Julia Díaz y otros personajes de donde sale esta historia que les estoy contando porque aparte me la contó mi abuela y entrevistamos a otras personas y entonces cuando estábamos en el taxi, en un taxi que sale en un video que ya les voy a decir qué tema es, el taxista empezó a escucharnos y bueno, ¿cómo así que el Calle Hueso? Yo conozco a un señor que le dicen el Calle Hueso en el barrio Obrero, ¿quieren que nos lleven? Nos llevó, tocamos la puerta, nos abrió una viejita, yo digo que yo soy familiar, me dice que espere, están las cámaras los muchachos ahí esperando, terminan yéndose, yo entro y cuando entro abro una, me dice la señora, entre ahí, hay una puerta, abro la puerta y hay un señor sentado en la silla todo de blanco con un sombrero como uno de un tabaco y me dice, pues estaba esperando. Y yo, ¿este man qué? Un cucho así, pero fuerte, pero se veía un viejito, viejito. Entonces, yo dije que lo iba a entrevistar porque nosotros dijimos, pues no puede ser el bisabuelo porque tendría 112 años, eso fue en el 2012. Entonces dijimos, bueno, no importa, es un personaje que podemos meter en las entrevistas, en el mini documental que estábamos haciendo. Y entonces en vez de entrevistarlo, el mamá me empieza a preguntar, ¿quién es tu mamá? Y yo, no, tal, ¿quién es tu abuela? No, que Rosalba, ¿quién es Tata? Empezó a entrevistarme, quedan su familia hasta que finalmente él dice, tú eres mi sangre. Entonces te tengo unos regalos, pero ¿por qué estás armando una banda que se llama La Bamba Negra si esa banda es mía? Me tienes que pedir permiso a mí. Yo digo, señor, está loco, me quiero ir de aquí porque estoy asustado. Ahora el caso es de película. Entonces el tipo, bueno, te voy a dar permiso a que la hagas, pero tienes que hacer esto. Entonces saca un cajón, saca unas partituras y esas partituras se llaman el malembe, me regala un sombrero que es el que yo me pongo, un bastón africano que me hizo quemar y tirar a un río y entonces al final me pone y me para en la mitad del cuarto, saca una botella de un licor con unas hierbas adentro, unas hierbas también debajo de la cama, empieza a fumar, a soplarme, a ronarme, a darme vueltas, a pegarme, a darme trago y claro, cuando yo termino yo estaba borracho a después de 15 minutos de tomar y tomar y me van hablando, no, mamá, no, una cosa rarísima y yo ya estaba borracho. Entonces me dijo, bueno, cuando te pongas este sombrero vas a recibir los poderes del Calle Hueso, vete a tu casa y arma la Mamba Negra, te doy permiso. Entonces yo dije, bueno, para sacar a este mamá de la mentira voy a traer a mi mamá, me lo va a llevar para donde la familia. Entonces, no, venga, señor Calle Hueso, ¿por qué no vamos para donde la familia? Le he hecho eso a ese mamá y ese mamá se ha emputado, tenaz. Prácticamente me sacó a patas ahí y el mamá me dijo, a mí no me van a poner pañales ni me van a meter una anciana a toda suerte, andate de aquí con otra data. Yo me fui para donde mi mamá estaba borracho porque estaba borracho. Y yo, mamá, mamá, creo que me conté a mis abuelos, mamá, mire, ¿qué le pasa? Son las 4 de la tarde, tengo que estar borracho. Me hizo una sopa y yo, cuando ya estaba tranquilo, no, mamá, en serio, acompáñame. Llamamos a un primo que es grandote, nos fuimos para allá. ¿Tenía miedo o qué? Pues claro. En un momento yo dije, este mano me va a violar o me va a sacar el hígado o algo, si lo entiendes, porque yo estaba borracho. O va a hacer una ceremonia. O algo con el Calle Hueso. Entonces, igual no sé si él era el bisabuelo o no, no creo, pero a mí me gusta creer que sí. En todo caso, cuando llegamos nos dice, abrimos, la señora habla y nosotros, no, que vinimos, mire, que es mi mamá y mi primo, vinimos a otra vez a buscar el hígado. Calle Hueso y nos dice, no, señor, cogió, se fue para la cocina, cogió tres panes, una panela, sus cosas, la flauta esa, la mamba negra, y se fue al puerto de Buenaventura a montarse de policía en un barco rumbo a África a buscar la tumba de una tal Nina Santa. Y por eso es que yo tengo una banda que se llama La Mamba Negra y a mí me dicen El Calle Hueso. Mi hermano, pues es una historia, es una historia que parece... Afronáutica. De ficción, ¿no? De ficción y con mucha magia. Y de magia total. Hay jueves cuando Jacobo quedó más rayado. Oiga, otro tema, otro tema. Otro tema, pues mira, ¿te acordás que hablé de un tema que se llamaba... El del taxi. ¿Se acuerdan? Bueno, pongamos el sabor de la guayaba. Es reciente, reciente. Ese que sale ahí, el lulo, el que me llevó a donde el bisabuelo en el barrio Oredo. Pues bueno, con toda la carga histórica que tiene este tema, pues escuchemos El Sabor de la Guayaba y busque el video en YouTube. Aquí suena en Afronautas de Latina Estéreo. Afronautas. Sonautas 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 ¿Quién quiere? Oiga mi gente, ¡cuidado! ¿Cómo? ¡Ahhh! ¡Taca Mapa Negra! ¿Cómo? ¡Pieguito! ¡Sí! ¡Uro chile! ¡Dale cachorro! ¡Aprieta! ¡Pensan! ¡Bien! ¡Pensan! Jacobo, el tema que acabamos de escuchar, el sabor de la guayaba, de pronto es el que digamos más comercial, el que puede pegar más en las emisoras. Yo, por ejemplo, aquí en Medellín, lo pongo en los bares cuando pongo música, reciben el bar que trabaja alguien que está aquí cerquita, La Chalupa, Palomino, lo pongo cuando de pronto me invitan a poner allá, de pronto es como el más comercial, el que pueda la gente que escucha la salsa tradicional, pegarsele más, que fue con el que empezó hoy. Eso, exactamente, es como el más parecido al sonido neoyorquino, tiene un poco de elementos de zongo. De zongo, sí, señor. Y en realidad esto es un homenaje a los taxistas, los taxistas en todo el mundo son aquellos personajes que transportan historias, porque cada uno de nosotros es una historia y a veces el taxista se vuelve la escucha de una parte de esa historia. Vos le podés preguntar a un taxista y verás los dramas que ha habido. Que además que es muy bueno hablar con un taxista porque vos te sincerás. Sí, total, nunca lo vas a volver a ver. Sin problema, no lo vas a volver a ver, pero lo vas a ver, no se acuerda de vos. No, y un taxista recogido a la... Aunque a veces haya habido problemas, si usted entra a otro partido. Claro, claro. Por ejemplo, los taxistas han recogido al mismo diablo, a la muerte, a todos los personajes que vos puedas tener en tu cabeza, gente muy importante hasta el más bajo del barrio. Eso es un homenaje para ellos. Un homenaje. Bueno, yo aquí pensando un poco, me acuerdo que nosotros decimos mucho en Afronautas que casi que dijimos la salsa muerto, voy a la salsa, ¿no? O sea, hemos sentido mucho que los cambios han sido muy radicales. Ya la palabra como que se quedó corta hace mucho tiempo. La mamba negra usa otro nombre. De hecho, creo que se refiere más como a Latin Groove o algo por el estilo, ¿no? El estilo. Sí, pues en realidad yo pues como por mamar gallo le llamo break salsa. Break salsa. Como por el break dance y todo lo que significó ese movimiento en Estados Unidos. Acá no, si quieren investiguen un poco sobre el break porque es bien interesante lo que pasa y la salsa también tiene como esa, esa, tiene cosas en común, el hecho de las mezclas y todo esto, ¿cierto? Pero. Perdóname, ¿sabes? Yo lo que pienso es que lo que está pasando aquí más allá de hacer salsa o más allá de tener un género como tal, lo que estamos haciendo es contar una historia que nos hace conmover, ¿sí me entiendes? Y una historia que rompe todas las fronteras, porque además de que rompe las fronteras musicales, rompe las fronteras de nuestro país y se lleva la mamba negra a recorrer el planeta. Exacto. ¿Dónde ha visitado, dónde ha estado la mamba negra en los últimos, desde el 2012 hasta el 2019, siete años de producción musical? ¿Dónde han tenido el gusto de probar el veneno de la mamba negra? Pues en Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, México, hemos estado en casi toda Europa, en Azerbaiyán, en Turquía, en Australia, este, ha de recorrido. Bueno, y ese recorrido, bueno, ese recorrido que nos lleve a más música, para que la gente disfrute. Vámonos con otro tema Calle Hueso. Ok, Bení, esto no pertenece al disco viejo, pertenece a un proyecto que hice con un agente de África. Buenísimo, lo presentamos en Afronautas. Exactamente, gracias por eso, porque yo dije, yo no creo que... Esto no lo van a poner en ninguna parte. Pero esto, ustedes lo colocaron. Esto es de Jupiter y Oak West, y esto, lo interesante de esto es que el hecho de tocar con músicos de África, te permite viajar como a esos lugares, ¿sí te entiendes? Entonces, esto es el sueño de ir a ese lugar. Quiero ir a África. Congon Party es un homenaje a ese lugar. Bueno, vámonos para la África, con la mamba negra. Congon Party. Usted está escuchando Afronautas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bogotá 마지막. El Ch vacation tijdé al canal! Cuando el choco está derrumba. Es cuando esta pera empieza a llamar. Colombia está derrumba. La gente bonita comienza a bailar. En el choco está derrumba. Colombia y el choco van a cantar. En el choco está derrumba. Y nosotros derrumba Que el mundo esta derrumba Y nosotros derrumba Que el mundo esta 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 derrumba Entonces hay una vaina clave Que es un personaje Que yo veo a mis 15 años En el cierre del festival iberoamericano Ese festival Llego yo peladito Y veo un libro gigante Así abriéndose con fuego Y salian motos Y si rockeros y una vaina Una potencia de una banda Tocando Esa banda se llamaba Mano Negra Si me entiendes Si me entiendes Y nos transformo Eso por un lado Ruben Blades Bob Marley James Brown Charlie Parker Dizzy Gillespie Coltrane Miles Si me entiendes Todo eso se vuelve parte De tu piel y de tu ADN Entonces finalmente Juan Formel Para mi es el referente Y Irakere Que se lo descubrí pelado Como a los 17 años Que me volteo la vida Entonces Digamos que todo esto Toda esta Esa banda sonora Termina en una cocina Digamos que es la cocina de mi corazón Y ahí Lo que sucede Es que empiezo Hay una Ahí también viene un volteo Que se llama Macaco Y Sargento Castilla Macaco también es español Entonces yo empecé En un lugar que se llamaba Que se llama Quiebra Canto en Bogotá Había una noche que se llamaba La Noche Blue Todavía estabas en vacaciones Si todavía Entonces Los DJs ponían Por ejemplo Un tema que yo toco ahí Y lo transformo Que era de Celebration De Bull and the Gun Entonces colocaban Fon, música jamaiquina Y todo eso Me empezó a permear ¿Si pillas? Entonces claro A la hora cuando yo empecé Yo estaba haciendo la música De la mojarra Pero sentía la necesidad De la salsa Y de coger la salsa Y mezclarla Con todas las cosas Que había ahí ¿Si pillas? Y básicamente por ahí Es que empieza a cocinarse la mojina Bueno ¿Y la idea es tuya? O como A mi a veces me parece difícil eso Porque me encanta Como suena la mamma negra O los Digamos así En un idioma coloquial Los músicos te copian Pues tengamos que A ver Porque hay unos por ejemplo Que pueden ser más conservadores ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Es que eso fue lo interesante Yo cuando convoco a estos manes Los manes Como suena ¿Si pillas? Sí Vámonos con otro tema Con otro tema Pongamos un tema Yo y el resto que se muera Incluso el planeta Bueno Ese es el barrio caliente Bueno en Antioquia Así que hay en Medellín Pues bueno Vamos a darle gusto A todos esos habitantes Del barrio caliente Dedicado especialmente Para ellos Aquí les va Desde Afronautas De Latina Estéreo Por cortesía De la mamba negra Afronautas Lasượes Yo en geihiglo De la Huelta A la esquina del barrio Sin ver A la batalla Que baila En laら Que muerto En el tempo De la Huelta De la Huelta A la esquina de Bari Sin ver A la Guitar De la Huelta La calle, la vuelta, la esquina del barrio Revolver en mano por bajo salario La vuelta, la merca y el duro le dice la puerca Tacones baratos, la mala en la puerta El Pérez lo baja con guaru y tabaco Lo dicen abajo, el mandón más bajo El Pita, la niña, la Santa María La culebra, la deuda, la pagan con la vida Cuidón que te disparan en la calle, tu cumpú Pelón no te descuide, que te maten tu cumpú Pilas que en la esquina del barrio lo atienden Le perten su vida, le perten su muerte Como un perro callejero, le pelan los dientes Caminen con cuidado, que se pille, sean pacientes El juego porque en el barrio lo esperan en la esquina Le quitan la vara o le quitan la vida La vuelta, la esquina del barrio Si puede ser el día, le pido su muerte La vuelta, la merca y el duro le dice la puerca Pelón no te descuide, que te maten tu cumpú Me preten la vuelta, la esquina del barrio Si puede ser el día, le pido su muerte La vuelta, la merca y el duro le dice la puerca Pelón no te descuide, que te maten tu cumpú Y ojo con la tomba, la tropa, la sombra Póngase el amuleto y recésela contra La virgen y la puta se alumbran de rojo Esto no es salsa rosa, esto es ojo por ojo Y diente por diente si el diente te ojo Caliente, herapiente si traes tu tesoro Y diente por diente si el cliente te sente Al tonto le paga la punta el que miente Y el daño en el baño y el hambre yo araño Y la logro en la vida si dura otro baño Y el río, el caráver, lo pone en la cajuela El pobre la hace a pata o en puceta La vida te trae, te trae sorpresa Y el tiempo de guerra cualquier juego es trinchera Y el tiempo que es malo, la cara que es buena Te baja mi hermano y esta cara a tu espera Aquí en la vuelta a la esquina el baño Si una vez en la esquina el baño Emite su balazo Emite su fracaso Acelérate el paso Si no quieres acaso Le mete su balazo Le mete su tracaso Acelérate el paso Si no quieres acaso Le mete su balazo Le mete su tras caso Acelérate el paso Si no quieres acaso Le metes un balazo Le metes un trasgazo Acelérate el paso Si no quieres acaso Le metes un balazo Le metes un trasgazo Acelérate el paso Si no quieres acaso Te pides en su palazo, te pides en su tracazo, acelerate el paso, si no quieres tracazo. Te pides en su palazo. Te pides en su palazo, te pides en su palazo. Te pides en su palazo, te pides en su palazo, si no quieres tracazo, si no quieres tracazo. Te pides en su palazo, si no quieres tracazo. Te pides en su palazo, si no quieres tracazo, si no quieres tracazo. Oiga, no vamos a hablar de política, vamos a alejarnos un poco de La Mamba Negra y vamos a hablar de Isabel La Roca, porque también hemos seguido la carrera de Isabel La Roca. Y nos viene amenazando con un disco de hace por ahí dos años y ese disco pues, hombre, no lo hemos visto, hemos visto dos o tres temas que hemos disfrutado bastante, que esperamos pues que se multipliquen y que podamos tener el disco pronto. ¿Cuándo el disco? No, yo lo que voy a hacer es que le voy a regalar un tema mío ya así para que lo disfruten y ya viene lo resto, ya está hecho. Pues bueno, este es un homenaje a Isabel La Roca que de verdad un baluarte del trombonismo, porque es una mujer que tiene pulmón chiquito pero corazón grande. Yo voy a montar ese partido, hermano. Y el trombón es una niña del viento. Claro, claro. Suéltelo. Sí, suéltelo. Suéltelo. Pues bueno, vamos a escuchar un tema de Isabel, porque también hizo un homenaje a esta canción francesa. La Bohemia. A la Bohemia. Charles Aznabour. Charles Aznabour, sí. La Bohemia y entonces es el único tema donde me atreví a cantar yo en francés. Bueno, siquiera escogimos ese, ¿no? Yo no soy cantante, pero bueno, yo... Usted canta. Pero canta, canta mamita, canta mamita. Pues bueno, vamos a escuchar La Bohemia a esta hora aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Dentro de este especial de La Mamba Negra, pero hacemos un paréntesis para escuchar a Isabel La Roca. Aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Afronautas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y su color. Que somos la gente La gente que camina Que somos el tribunal Que somos la vida Que somos, que somos, que somos Que somos vitamina Que somos el amor Confiden less Hay un puerto que dice Somos clásicos Hay que dice que somos mal Que la gente en ese puerto se ríe Se ríe el camino y seguimos este viaje intergaláctico a bordo de la chalupa porque La Mamba Negra sí que tiene buena música y tiene mucha para compartir dos trabajos discográficos Calle Hueso son los que tiene La Mamba Negra estoy terminando el segundo estás terminando el segundo ya hemos tenido un par de anticipos aquí con Kongon Group Kongon Party y este último tema que escuchamos Somos Más bueno, ¿cómo viene ese trabajo? ese trabajo, pues lo que vos decías hace parte de un poco aprender a depurar esa cocinada aquí hay una cosa y es que, y no me da pena decirlo es verdad, yo no me considero salcero y de ahí a decir que soy músico, no yo prefiero decir que soy un amante de mezclar sonidos en el tiempo ¿si me entiendes? y todos, pues digamos, las etiquetas de productor y compositor pues son, digamos que etiquetas para venderse pero lo que a mí realmente me gusta decir realmente es que soy un amante de mezclar sonidos en el tiempo y eso es esa historia tratar de mezclar sonidos y cuando hablo de sonidos no solamente son las notas estoy hablando ya de sonido jamaiquino de Bob Marley de James Brown que me encanta, que me conmueve de Rubén Blades por ahí hay un tema que se llama voy a seguir, que no lo tengo listo todavía que se los voy a mandar que es, la letra es un discurso de Gandhi sobre la paz ¿si pillas? y digamos que lo que hay detrás de la música es como la mezcla de muchas situaciones musicales bueno, que eso me parece bien curioso porque es una música rumbera pero además de que es una música rumbera siempre busca generar una conciencia en el escucha ¿no? si, por ejemplo, si quieren ahora escuchamos un tema que se llama la compostura que está dedicado a ese personaje que está a un brazo de distancia al lado izquierdo de todos nosotros que ya lo citamos no digamos otra vez el nombre para no tentarlo aquí suena la compostura en Afronautas de Latina Estéreo Afronautas No salgas de la mesa Pone a bombas a la vida pone a bombas se matraca hace guerra se lo piensa se se adelanta viene en medio y no se encuentra que la vida es barata esclavo tú eres dueño del agua que te ataca si, por ejemplo, si, por ejemplo, si, por ejemplo tú eres el que se rescata tu mente ya tienes ella en la tele es la que mata no hay políticos sin cielos pero vamos a su patria a la ciudad por el agua a mi cuello me diste la tuna a su sacar por mi continente bello por el poder de la mata aquí nada es un cabeño es la vida que para para candela trae el leño De alegría en la mofreño Aquí te canto un careño Ve a políticos, le digo Ya está buena, hasta los hermanos Somos todos, ya está lista a la hora Ya videro hombre, ya videro Ya videro hombre, ya vi Ya videro Ay yo vi, yo lo vi Ya videro hombre Yo mi de ser humano Ya videro Te asiento la guerra Ya videro hombre Ay matando a tu hermano Ya videro En tu propia tierra Ya videro Yo en tu propia mano Ya videro Eso me bajando Ya videro Ay yo mi de ser humano Ya videro Matando a tu hermano Ya videro Poniendo a tu hermana Como videro Cristiano, mi de ser humano Ay yo vi, yo lo vi Ya videro Esta linda humanidad La que mantiene la copa oscura 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 ¡Gracias por ver! Ahí estaba la compostura y no dijimos a quién estaba dedicado, pero ahí está. Jacobo, ¿cuál es el futuro de la mamba negra, mi hermano? El futuro de la mamba negra. Esto que estamos haciendo es una crónica del futuro, ¿no? Es un recuerdo del futuro. Un recuerdo del futuro. Mira, como yo consigo al universo, el universo es energía infinita, mental e inteligente y su esencia es la creatividad, ¿listo? Así que los recuerdos del futuro que vienen de la mamba negra es eso, seguir contando una historia. Seguir contando una historia y seguir contando una historia que genera conciencia, porque aunque usted no lo crea, aunque a esta música le parezca tan bailable que le pone a mover la pelvis y a chapalear, pues bueno, también lo pone a pensar, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿es intencional eso de poner a pensar a la gente o ya te sale así? Pues digamos que sale y no, pues nosotros todos tenemos un papá que se llama Rubén Blades y él fue el que nos enseñó que se pueden decir cosas. Bob Marley también es otro de esos. Dicen, Manu Chavo, ¿sí me entiendes? Entonces esos manes están ahí, en el altar, contándome, o sea, y contando cómo se pueden contar las historias. Entonces digamos que esos referentes me han puesto en ese lado, en esa orilla, pues. Cae hueso, digamos que todos los elementos de música que usted nos dice, que cogió para hacer ese sancocho musical, digamos, que el reggae, que la llama Jamaica, que el funky, la música suya, pero vi otro fenómeno hoy acá, le llega más a la gente joven, ¿o usted cree que también le puede llegar a una gente más adulta? Yo por ejemplo, estoy adulto y brinco con la mamba negra. Sí, es que es raro, no puedo responderte muy bien. Hoy vi algo aquí muy interesante. Yo he visto incluso a puristas que no les gusta nada y que les gusta la mamba y la respetan. Eso, yo quería ir a ese punto, yo quería ir a ese punto porque el salsero nato y haciendo un esfuerzo mental, pues la mamba negra la tendríamos que incluir dentro del género de salsa, ¿cierto? Sí, puede ser. Haciendo ciertas concesiones, ¿cierto? Haciendo ciertas concesiones. Pero, ¿cómo recibe el salsero de la mata, ese de zapato blanco y negro, cómo recibe la mamba negra? Esa entrevista la tengo pendiente. En serio, ¿no? Ah, la sesenta. Sí, claro. Hay unos que me dan duro y hay otros que me aceptan. Es complejo. O sea, lo que yo estoy haciendo, cuando vos contas tu historia, estás como quitándote la piel y decís, mira, aquí está la herida. Pero, Bení, yo te digo esto. ¿Me curas o me vas a dañar el duro? Yo te digo esto, eh. Ahí está el ego, ¿me entiendes? Mira, mira, yo tuve un proyecto musical también empezando los 2000. Brutal. Y, tristemente, pues, se quedó aquí como en bajo. Pero, en el momento, yo sentía cierta vergüenza con los salseros tradicionales. Porque yo decís, pues, estoy haciendo una cosa que transgrede todo eso. Pero después de 15 años y cuando ya los salseros miran en perspectiva la cosa, ya vienen diciéndome qué buen aporte hizo Sonora 8 en su momento. Es marcanísimo. Cierto. Hay una cosa clave. Y es que, como estos, estos son nuestros 15 minutos, esto acaba rápido en cualquier momento. Eso. Y te morís y a la semana ya nadie me va a acordar de vos. De pronto, sí, la gente que te quiso. Entonces, pues, la verdad, con todo respeto, si no le gusta a alguien, pues, que no lo ponga. Y si a alguien le gusta y lo conmueve, mi corazón se lo entrega. Así cuando nos toque la de la izquierda, va a seguir sonando la música. Y sigue sonando la música aquí en Afronautas de Latina Estéreo. ¿Con qué nos vamos? Pues yo quiero poner algo especial para ustedes porque esta entrevista y todo lo que está pasando aquí me parece perfecto. Pues suena aquí, en Afronautas de Latina Estéreo. Usted está escuchando Afronautas. Afronautas de Latina Estéreo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mолодa a papá Préstame el cuero así Préstame la conca papá Écha la semilla a esa maraca Échala a semilla a esa maraca Échale la olla, échale tomate Éste es la cebolla, éste es el ají Éste es el piquete, la canción es así ¡Toma! 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 Bueno, ¿y con qué nos despedimos? Calle Hueso, no solamente con música ¿Qué quiere decir hermano? Bueno, quiero decir dos cosas Vamos a despedirnos con una especie Con una especie de versión de un tema Llamado Celebration De Cool and Gas Ante Gan, eso Y esto es una celebración Es decir Esta celebración Tiene que ver con el hecho de que Medellín es el lugar que más nos quiere en Colombia ¿Sí me entiendes? Entonces quiero lanzar Ese tema de Somos Más Entre los primeros lugares Quiero que sea aquí Y quiero que sea en noviembre O en diciembre o en noviembre Pero estoy haciendo todo para volver acá Y lanzar el tema Hacer un concierto en algún lugar bacano Así que me ayudan Bueno, parce Podríamos hacer un concierto Aunque no sea tanta gente Podríamos hacer un concierto en la licuadora En la licuadora Suba Oiga, pero que si son varios Que si son varios conciertos El problema es que en la licuadora Cabería la banda y el público Cien personas Bueno, sería un... Que no sean tan sequidos Porque es que nos inventamos algo Pero... No inventamos No inventamos Esto es un... No te deja de... No te deja de cama Oiga, somos más Eso Son más Las comunas también Somos más los que creemos en la paz Somos más los que creemos en el amor Somos más los que creemos en la inclusión Y en la compasión Pulmón chiquito y corazón grande Fue lo que nos quedó esta noche Y un trombón Fue lo que nos quedó aquí Lo que nos quedó aquí esta noche No solamente de lo que hablamos con el Calle Hueso Sino también Con Issa Que hablamos con Issa Y hermano Pues siempre complacidísimo Nos demoramos Pero logramos Logramos poncharlos Porque si Varias veces Cuando venían venidos Que habíamos podido concretar Sí, mi hermano Para que vea que una cosa De los cuatro pelagatos Que hacen afronautas Pues Jacobo es el quinto Yeah No, Mauro Y tan querido que se dio la entrevista Después de esa descarga de energía De querer ir a descargar A descansar, digo O a descargar Y bueno Muchas gracias a mi hermano Porque como ya no te he visto Hombre, fraco, no Siempre Estar aquí con un músico Que admiro mucho Desde La Mojarra Eléctrica Gracias Que me encanta Casi nunca vengo Voy a decir Casi nunca vengo Al claustro con Faman Ponte En salsa Porque para mí temprano Dos a cuatro Hoy vine Pues por las tres bandas Pero más que todo Por La Mamba Negra Hombre, yo también vine por eso Pero no le vamos a decir a nadie Que no escuchen Que no escuchen Juancito, te preocupes No, no, no Yo se los dije En la cara En la cara En la cara se los dije Muchachos Yo los quiero mucho Adyacentas y Guarayas Pero yo vine A escuchar Y a ver a La Mamba Negra Y quedé súper satisfecho Gracias, gracias Igual es Si Guarayas Es familia No, no, no No, hombre Y adyacentes Mi hermano ¿Con qué nos vamos? Vamos con ese tema Celebration Que es una especie De mezcla De música latina Con esa música Que hacía Coolant de Gans Por allá En los 70's 80's creo 70's y 80's Entonces vamos a celebrar La vida Bueno, hasta aquí Hemos dado pedala Hemos dado pedala Con el proyecto Que lo tenemos Repertoriado hace rato Incluso en una vinilada Lanzamos Me acuerdo Un disco Un disco Un disco De Mamba Negra En fin Esperemos tenerlos pronto Prontísimo Y desde el día de julio Esperamos que hayan disfrutado Esto Afronautas de Latino Estéreo Únicos Solos en la avenida Afronautas ¡Fronautas! 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 Caminante Camina siempre y camina pa' delante Oye caminante, camina, camina, camina mi hermano con pasos, con pasos de gigante Camina siempre y camina pa' delante Oye tu hip, que en tu equipaje es una sonrisa y un corazón bien grande Camina siempre y camina pa' delante Oye mira, mira pa'l frente y mira pa'lante Que tu horizonte sea bien brillante Camina siempre y camina pa' delante Pero despacio, despacio que voy ya pa' como decía, como decía el navegante Camina siempre y camina pa' delante Oye tu hip, que en tu sonro ilumina el camino de ti mismo, de tu gente, eso sí es elegante Camina siempre y camina pa' delante Si tu, tu eres la vida que camina, no te detengas, no maliante Camina siempre y camina pa' delante Oye camina, camina bien firme pero nunca pases por encima de nadie Camina siempre y camina pa' delante Presente, mantente presente, que vida es toda la luna y si te quedes sigue pa' delante Pa' delante Camina siempre y camina 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 pa' delante Los esperamos la próxima semana para un nuevo periplo por las profundidades esquizo guapachosas de su dial preferido Los 100.9 de Latina Estéreo Los esperamos el próximo lunes En Latina Estéreo Vuela la música El Tremés El Tremés El Tremés Gracias.